El encuentro marcó el inicio del análisis del programa en el país, que también se efectuará en el centro y occidente. Hoy comenzamos un recorrido por acá, por la provincia del oriente, donde vamos a primero hacer un análisis de cómo se comporta la cuenca del cauto en función de la satisfacción de las demandas del agua, a partir de lo que se nos ha llamado de integrar todo lo que tenemos en función de ella y lograr que realmente se establezca una relación entre usuarios y nosotros que permita poner el agua realmente donde se necesite y con una eficiencia superior a lo que hemos hecho anteriormente. A la cita asistieron representantes del sector de todo el oriente cubano. De acuerdo con la disposición de la máxima dirección del país, se establecerán encadenamientos productivos al consolidar los vínculos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos con las industrias, la agricultura, empresas arroceras y azucareras, entre otras. El agua forma parte de todos los procesos productivos de la sociedad. Por tal razón, se recalcó como máxima de trabajo el cambio de mentalidad respecto al uso eficiente de este recurso. Según trascendió, se precisa asumir su alto valor económico y su vulnerabilidad ante los intensos periodos de sequía para alcanzar su adecuado aprovechamiento. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.